Sobre el escenario, ¿a ti te ha pasado algo de eso alguna vez? No Bueno, sobre el escenario improvisar sobre todo y estos momentos en los que se baja una murga sube la otra y tienes que estar ahí un rato Bueno, una vez me pasó que estaba haciendo la presentación con un amigo y de repente me lo creo que está al lado jugando con las sombras haciendo sombras en la... Sí, claro de repente me giré y me empecé a abrir yo también pero no lo pude evitar y no podía seguir Eso es contagioso, todo el mundo lo entiende Hay que ver cómo han cambiado las murgas infantiles En los años 80, al principio de los 80 las murgas infantiles eran de niños Niños, masculinos No había niños, no sé exactamente en qué momento fue pero a partir del 84, 85 creo seguramente hay alguien que lo pueda corregir fue cuando empezaron a incorporarse las niñas y a día de hoy el 80, 85% de los componentes de las murgas infantiles son niñas y ya no hay niños casi Curioso, ojalá, no sé qué quiere decir pero lo digo porque es así Es un dato, ¿no? Es un dato, y otra cosa que me ha dejado de verdad impresionado hay que ver las grandes escuelas o modestas escuelas que son las murgas en general las infantiles, las adultas estoy impresionado con la batería, con la percusión de los mamás eran todos críos, muy pequeños ya en el límite, 14, 15, 16 años tendrán y la que llevaba la voz cantante era una chica a mí me parece que eso nos da y nos vemos como toco ya quisieran algunas murgas adultas tener esta batería estaban los compañeros de las percusiones de otras dos murgas están ahí pendientes, ¿no? por cierto, perdónenme toda esta molación de que es importante tenemos que agradecerle a la murga a los distraídos que están aquí al ladito y que son los que nos prestaron la batería físicamente porque había un malentendido hubo un malentendido y gracias a ellos nos han dejado la batería y han podido cantar para nosotros los papas gracias a los distraídos otra gran pulga para que no me olvidara de decir que todo esto se va a repetir también a través de DPS Televisión a través de internet así que estén pendientes del enlace porque además de que lo estén grabando los copies de realización pues también lo vamos a emitir ¡Gracias Swasti! ¡Hala Dani! ¡Que me ha perdido! ¡David me parece bien! ¡Daniel! 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 ¡Estamos cambiando el nombre pero no te preocupes! ¡Cuidado por la murga que viene a continuación! ¡Hay ganas de murga! ¡Cuidado por la presenta! Te voy a dejar para que veas como seguro ¿A mí? ¿Y si meto la pata ahora? No, no voy a meter la pata, eso tengo garantizo que no No, pero todavía se están colocando ¡Aleshi! No sé si me lo vas a permitir ¿Qué tal es la gala anoche? Yo me lo pasé bien Me pasé detrás del escenario y me voy a dar la gala ¿Qué tal es lo mejor? ¿A ustedes les gustó la gala anoche? Estuvo bien, ¿no? ¿Les gustó la reina? Porque yo decía Digo, déjame preguntarle a Lessi Digo, porque como él está ahora Pues él un poco se está enterando de... Yo creo que todos más o menos Que son contentos, satisfechos Oye, fue una especie de gala Parecía que empezaban a hacerse las cosas bien Yo creo que era un buen punto de partida Para partir ahí Mejorarla, si es posible que yo creo que sea En lo que nadie discutió fue la reina Fue salir y todo el mundo decía Estaba reina, estaba reina Estaba reina Y eso fue la primera Y al final fue verdad Y eso fue la primera O sea, siempre de las demás Teníamos reina Bueno, pero sí Daniel Magen que fue el diseñador Es el diseñador de la reina Este año ha tocado el cielo dos veces Porque la primera dama también va a ser increíble Su Eva y su arena blanca desde cierto A ver, eso ya lo sabes tú mejor que yo Sí, no, no, ahí sí Ya la tenía controlada El nombre de las fantasías desde antes Porque antes nos sacábamos un selfie Pero tú sabes lo importante que están siendo las redes sociales Para los diseñadores, para el carnaval, para las murgas Bueno, las murgas ¿Cuál es el perfil más seguido por los murgueros en redes sociales? El de los bombones, ¿no? ¿El de los bombones? ¿Cuál? A ver, ¿cuál es el perfil más seguido en redes sociales por los murgueros? ¿Los qué? Ay, 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 está bien No sé, no sé El de Humberto, ¿no? Ah, el de Humberto Manal Claro, el de Humberto Pero no, hay que distinguir entre una murga y un integrante de la murga No tiene nada que ver con la cosa que no Pero digo, el más seguido por los murgueros Sí, de luego Porque aquí lo que dice Don Quise, yo no sé ¿Humberto también dijo que se va a la regla? No lo sé, sinceramente no lo sé Olorino Armani Ese sí lo dijo Sí, sí, pero la firma se lo suya, claro No, no, no se ría, no se ría que lo subió, eh Bueno, y hablando de murga ¿Tú alguna vez te planteaste meterte en una murga femenina? Hasta el momento no, pero tengo una amiga que mira, se lo planteó Y en dos años y seguía no la dejaron No está en esta, está en otra, pero en dos años y seguía no la dejaron Que quede claro que la murga todavía en activo, femenina como tal reconocida Más veterana en este momento, desde el año 87, que fue cuando se fundó Son un marxión, que tienen relación directa o indirectamente con los papás y con los usuarios Desde el 87, mira que hay oídos Pero bueno, ellas vienen de un poquito más abajo, porque ellas vienen del mercado de la salud La segunda vez Déjame llegar, déjame llegar Fíjense lo que cambia el cuento, que a lo largo de 20 años, no solo la murga Algunas no les gustan, que la llame murga femenina Ellas no son las burlonas Es murga, burlonas, que me han corregido durante 8 años, siempre Yo creo que nos equivocamos mucho con los nombres, porque muchos no tienen ni los ni las delante Especialmente el de burlonas, no quieren que lo tengan Cuando yo creo que deberían sentirse orgullosas de ser una murga que se planta aquí O en cualquier otro escenario, y que canta letra hecha por murgueras Tocan murgueras, cantan murgueras, se lo curran todo ellas Pues deberían estar orgullosas de decir, somos nosotros Y desde luego lo están, pero quieren que le quitemos el las Eso no hay ningún problema, será porque nada Bueno, ya llevan un par de años en el carnaval, porque están ya desde 2012 Si, lo que pasa es que hay que reconocer ciertamente que son herederas de una murga Que tampoco quería que se le llamaran las Clónicas Si, las Clónicas Detrás estaba el alma mater, que era Raquel, bueno, era ayer Raquel García, que es una de las primeras mujeres que se ha atrevido a atrevir Y además han recibido premios criticones, o sea que no lo hace absolutamente nada más Todo lo contrario, imagínate Y vienen ganando terreno, porque el día de hoy hay casi más murgas femeninas Que murgas masculinas Por lo que, aviso a navegar Aviso a navegar Yo de momento no me meto en una murga Mamá, no te preocupes, de momento no Pero quién sabe si dentro de un par de años a mí me da Y bueno, dicen que para elegir en la murga a la que te quieres meter Tienes que ver cuál es tu rayito, ¿sabes qué es lo que te gusta más de Murguero? Si son murgas más críticas, murgas más de humor Eso me dicen a mí los murgueros, yo no sé cómo lo ves tú Pero dice que eso, te miras un poquito el estilo de la murga A ver si va con el estilo que te gusta a ti Yo me parece que el estilo preferido es directamente proporcional a la cantidad de éxitos acumulados en los últimos 5 o 6 años Porque eso explica que las murgas merecidamente premiadas tengan 100 componentes o 100 y no sé cuánto Y otras que no tienen tanta suerte estén en torno a los 50 Me imagino que el estilo me parece a mí que tiene que ver con Vamos a hacerlo bien y a garantizarnos que vamos a hacerlo estupendamente bien Sin embargo, cualquier murga es válida Cuando yo estaba metido en murga, uno era de una murga y se acabó Y me planteaba por aquí meterte en otra murga Porque aquello era como los equipos de esos de fútbol Pero bueno, los equipos de fútbol, tú eres de tal, del Tenerico ¿Eres del Tenerico? ¿Eres del Barcelona o del Madrid? La cosa ha ido cambiando y ahora se habla de fichaje Se habla de... se incorporan Ha habido una... Hay mercado de verano Hay mercado de verano en la furga también No es el caso de burlones Que son yo creo que fieles a sus banderas, a sus colores, a su idiosincrasia Y a su mercado del Barrio de la Salud, hablando de mercado Donde ensayan y se dejan allí la piel No todas las noches, pero muchísimas de ellas Hasta que llegan el concurso y las actuaciones Creo que es un día que animan a meter en la vida Lo mismo, pero de momento no De momento yo lo veo de fuera Si nos invitan a pasar por allí, pues por supuesto Pero bueno, tú decías que antes eras de una murga sola Pero es que ahora te toca hacer de todas Porque te tocan todos los concursos, Alexi Y ahora los festivales también de César Marrique Ah, sí, a partir de este año por lo visto ya veo que es una institución Hay institución institucionalizado Ya saben, me encantado Para mí no hay ningún escenario más importante que otro Este es tan importante como el de la grande Pero aseguro, así es muy divertido ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué público quiere? Porque el público que quiere Y veo que cada vez hay más Estamos haciendo un poco de trampa Pues se están metiendo por allí los bambas Me imagino que habrá unos cuantos bambones ¿Cuántos de los bambones están ya por aquí? A ver, no veo muchas más Hay una suelta, hay una suelta